Somos una industria que tenemos una clara vocación de compromiso con el terreno, de compromiso con nuestra tierra, eso en primer lugar. Pero al mismo tiempo, yo quiero también dejar constancia de que somos empresas, somos industrias socialmente responsables. Que esto para nosotros también es muy importante y creo que es ajustar y poner en valor lo que son los socios de Vitartis, de los cuales me acompaña una nutrida representación. Hay que crear o fomentar, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, la figura de empresario agroalimentario. Una empresa agroalimentaria que puede ser el agricultor al uso tiene que seguir un plan de viabilidad del negocio. Su negocio tiene que ser rentable, su negocio tiene que ser permanente, no puede dedicarse solo a hacer una campaña en un momento puntual del año. No creo que esto sea bueno ni dé perdurabilidad a este tipo de negocios. Hay que mirar a ese empresario, agricultor, proporcionándole formación. Si tú piensas en el consumidor y piensas en hacer las cosas bien, te encuentras con que tienes que hacer las cosas con calidad, pero desde el origen. Y tienes que trabajar conjuntamente con aquellos que proveen también tus materias primas. Y es importante que esos proveedores, en este caso los ganaderos, se formen, conozcan también nuevas tecnologías, tengan acceso a las nuevas tecnologías, porque van a hacer que ese producto sea de más calidad y además que gane más dinero, porque lo van a poder hacer de una forma más competitiva. Hay que pasar del cuartal a las decenas de hectáreas. Hay que unirse. Hay que hacer una oferta más completa. Lo que sale de un cuartal no es comercializable en el mundo. Pero, uniéndose, uniéndoos, podéis tener de verdad una oferta imbatible. Hacer marca. Creo que es hoy en día vital para una zona como esta. El Bierzo tiene un reconocimiento de marca, yo creo que en toda España. Igual hay que exportarlo a Europa, empezar por Europa. Y hacer cosas con valor añadido, que ese valor añadido repercuta en toda la cadena de valor. Como decían un poco antes, que el éxito no sea solo de uno, sino que gane toda la comarca.